¡Hola Socráticos del Ritmo! ¿Cómo están? Tanto tiempo que no nos veíamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué sería esto? ¿Loco por los pedales? Sí, loco por los pedales porque vamos a hablar de este pedal que tengo acá que es el Interstellar Orbiter de Earthquaker Devices. Para este demo quiero contarles que voy a usar esta guitarra Fender Stratocaster y la voy a usar en la cápsula del puente para hacerlo más simple. Mi amplificador limpio Marshall DSL 20 y un par de micrófonos loquillos. Y creo que ese es todo el setup. Bueno y el pedal obviamente. Earthquaker Devices Interstellar Orbiter. ¡Vamos a ello! Ok, aquí está el Interstellar Orbiter, el pedal. Y vamos a ver... Bueno, según el fabricante, este es un filtro resonante dual. Ese es el nombre porque uno se pregunta ¿Qué es lo que hace este pedal? ¿Qué es lo que es? Si es un flanger, es un phaser, es un... todas las anteriores... ¿Qué es lo que es? Por el sonido que tiene. Y bueno, vamos a ver punto por punto porque es un poco intimidante. Yo la verdad cuando me compré este pedal me intimidaron un poco tantas perillas, pero no es tan complicado como ustedes piensan. Ok, y vamos con mi sonido limpio. Ese es mi sonido es limpio. Ahora con el efecto porque lo tenía configurado de cierta forma, no sé, algo estaba haciendo. Esto estaba aquí, ahí. Yo creo que el primer potenciómetro que vamos a ver es este, que es una mezcla, es una mezcla directa entre... se llama Direct, obviamente. Es una mezcla directa entre el sonido de tu guitarra y el sonido del efecto, ¿ya? Pero no es igual que todos los pedales en el cual, por ejemplo... Bueno, aquí van a ver. Si yo lo pongo todo acá, a la izquierda, tengo solamente el sonido de el pedal. Y si yo muevo esta perilla al tope, siempre hago eso yo para saber qué es lo que hacen las perillas, las muevo a tope. Entonces ahí veo la diferencia del sonido y digo, ah, hace esto, hace esto, otro. Es un buen consejo para que se vayan dando cuenta si no quieren leerse el manual. Porque en realidad lo primero que les recomiendo yo es que se lean el manual, en realidad. Ahí dice, está descrito cada una de las perillas lo que hace. Pero así como para ir explorando, yo hago eso. Le pongo el mínimo y después le pongo el máximo y veo la diferencia del sonido. Si se fijan ahí, suena la guitarra con el efecto, pero también de fondo suena el sonido de la guitarra sola. Entonces están mezclados los dos sonidos. El sonido de la guitarra sola y el sonido del efecto. Y si lo pongo acá al mínimo, es el sonido de la guitarra con efecto. Y acá el sonido de la guitarra sola, sin efecto, y el sonido del efecto. ¿Se fijan? Entonces, eso hace el direct. Para ir mezclando un poco el sonido de tu guitarra sin efecto, mezclado con el efecto. Entonces lo vamos a poner a la mitad. Después tenemos este potenciómetro que, insisto, si quieren saber con detalle, léanse el manual. Pero este, como dice su nombre, es Frequency, que obviamente controla la frecuencia que uno está manejando. ¡Suscríbete al canal! Al final lo que hace es moldear las frecuencias, digamos, para acá es más agudo y para acá es más grave. Y después tenemos acá esta otra perilla grandota que se llama rate, que rate significa taza o es como intervalo o una cosa así. Y lo que hace es, claro, es la velocidad del, como ese viento que se escucha, no sé si lo escuchan, se escucha un viento, es como un viento así. Ya, esto controla acá más rápido y acá más lento. Cuando estamos acá es más lento, la ondulación, digamos, es más lenta y acá se hace más rápido. ¿Se fijan? Acá es muy rápido. Es un pedal súper, hiper, mega versátil que se puede hacer sonar. De este pedal puede sacar un montón de sonidos distintos, montón. Ya, eso hace el control rate, que lo vamos a dejar acá no tan rápido. Y después tenemos acá dos filtros que también controlan todo el sonido del pedal, que es el filtro A y el filtro B. Filtro A primero. Lo que podemos hacer aquí, en cada uno de los filtros, el punto, digamos, la perilla más importante, vendría a ser esta, la de mix. Entonces yo voy a cerrar, voy a apagar, digamos, el filtro B, para que nos concentremos en el filtro A nomás. Ahí no está sonando el filtro B. Obviamente que estos filtros, los sonidos de la frecuencia y esa ondulación que hacen, cada uno, dependiendo de cómo tenga configurado uno, el otro va a incidir, cada uno incide en el otro. ¿Se entiende? Entonces no suena igual si yo apago uno de los filtros. Bueno, ahí apagué el filtro B. Bueno, para que vean de que lo que le estoy diciendo es cierto y no estoy ingrupiendo con esto del mix. El mix es el más importante. Voy a apagar los dos filtros y se van a dar cuenta de que no va a sonar nada. O sea, no va a sonar el efecto. No se siente el efecto. Es como si tuviera sin efecto la guitarra. Mira. Guitarra. Suena más despacio también. Ahí lo podemos nivelar con el direct. Sí, por ahí está bien. Entonces vamos a jugar con el filtro A y le vamos a poner el mix. Estos mix son muy sensibles y de repente suenan mucho. Ya, y dentro del filtro A tenemos lo que se llama intensity. Y vamos a ver lo que hace. Que obviamente si dice intensity debe ser la intensidad. Le hace el manual. Veamos. No sé si se dan cuenta, pero justamente eso es lo que hacen. Es la intensidad. Ahí no es tan intenso el sonido. Como que ahí ya empieza a sonar más. Por último, el control de al lado, lo que hace dice resonance. Controla la resonancia, obviamente. Y vamos a ver cómo responde. Está como toda la clave aquí, en la resonancia. Pero no tanto, porque si yo le quito aquí la intensidad, ya no suena igual. Cabe destacar que estos controles que están aquí, controlan todo esto hacia abajo. Así es que si yo cambio aquí la frequency, van a cambiar los dos filtros. También si cambio el rate, cambian los dos. El direct también. Y estos dos filtros funcionan por separado. ¿Ya? Pero estos son los tres de arriba, son los que controlan todo. Como les dije, estoy controlando, estoy ahí viendo el filtro A. Ahora lo voy a apagar. Lo voy a dejar en cero. Y voy a poner el filtro B. Pero tengo una duda. Quiero ver si suena igual, si los dos filtros suenan iguales. Entonces los voy a configurar igual y vamos a ver cómo suena. Ahora filtro A. Filtro B. Definitivamente no suenan iguales. Seguramente controlan distintas cosas. Así es que tengan ojo con eso también. Y léanse el manual. Entonces ahora vamos a apagar este y vamos a jugar un poco con esto. Que son los mismos controles que aquí. ¿Cachai? Pero no suenan igual. También este es Intensity. Y este es Resonance. Y este es el Mix. Que lo vamos a dejar en la mitad por conveniencia. A ver ahí. Toda la extensidad habla. Toda la resonancia. Como historia les puedo contar de que el tema falso ritual, que les voy a dejar el link ahí. Ese tema lo grabé con este efecto. Usé este efecto para hacer todos los sonidos espaciales de la guitarra del principio. Ah, también les puedo contar, por ejemplo, que hay un tema que grabé de Joe Satriani, que se llama Summer Song, que es un tema súper conocido de Joe Satriani. Ese tema también lo grabé con este Interestral Orbiter. Lo configuré de tal forma que sonara como una especie de auto-Wah. Porque eso es lo que puede hacer este pedal. Les voy a dejar el link ahí también, en la tarjetita, para que lo puedan ver. Bueno, ahora vamos a probar los dos filtros. Miren, fíjense cómo suena solamente el filtro B y después el filtro A. Junto. Ahora con el filtro A. Hagamos otra prueba loca. Veamos cómo suena con todo el mix. Ok, ahora vamos a escuchar. algunas configuraciones que están en la misma página de Earthquaker Devices. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa importante sobre este pedal es que tengan especial cuidado con el Rate y con el pulso de la música que ustedes estén tocando. Porque esto es como una ondulación, es algo parecido a cuando uno usa los pedales de trémolo o los pedales de vibrato. Y hay que coordinarlo muy bien con el pulso para que suene, digamos, rítmicamente bien y no ande dando vueltas por otro lado. Aunque igual uno puede experimentar como uno quiera en realidad. Pero este control tiene mucho que ver con eso, con el tiempo, con la tasa de tiempo y cómo ondula el sonido. Vamos a ver otra configuración. Por ejemplo, ABC Rate es muy rápido para el tema que estoy tocando que es tan lento. Pero eso da lo mismo un poco porque depende de lo que uno quiera hacer con la canción, con el tema que esté haciendo. Veamos otro. Este es mi favorito. Gracias. Gracias. No. Este es el único canal que van a ver en YouTube en donde yo no te voy a decir suscríbete. ¿Ya? Nunca me vas a ver decir suscríbete.